Hola a todos amigos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que es el Splay de Evil Within. Continuamos por la ciudad, rumbo al manicomio, justo donde lo habíamos dejado. Así que bueno, vamos allá, aquí ya podemos poner las luces. Vale, espérate. No me fío aquí. Vale. Vale, bueno, parece que por aquí. Uy, pensaba que era munición de pistola. Aquí hay. Dame. Oh, una bala. Si es que... Estamos que tiramos la casa por la ventana. Vale, rifle de francotirador. De este sí que me han dado bastante. ¿Kidman? ¿Kidman? Es verdad. ¿Kidman hacía rato que no la veíamos? Vale, vamos a venirnos por aquí. De hecho, yo pensaba que estaba muerta ya. Está que mal rollo el muñeco ese, ¿sabes? Vámonos. Una cerilla. Vale, más cerillas. Bueno, pues están apuros, ¿eh? Seguro que tenemos un pez aquí. Súbete. Hostias. Se me han comido. Se me han comido, pero... A base de bien. Eso me pasa por tirarme al agua la mar de tranquilo, tío. Vale. Ah, míralo. Mira, 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 mira. Lo que pasa es que tendré que gastar. Me cago en todo, tío. Vamos, tío. Ay, 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 que viene. Vale, 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 aquí ya no viene. Punto de control. Vale. 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 ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! ¡Ostias! 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 Vale, vamos a meterle Joder, para fallar estoy yo Es que al igual no me tendría que haber cargado A ver si mientras está entretenido me da tiempo a llegar Vale Vale ¡Harta! ¡Hostias! Eh, tranquilo, eh Mierda, mierda Súbete ¿Por qué tú subas? Vale, ahora Esto has quedado chascadillo, eh Bueno, vamos a subir Un momento de control Vale ¡Poño! Ahí hay una granada buena Y nos despedimos de todos Que te caigas, coño ¿Ahora qué? Ya me lo agradecerás Seguro que hay muchos más por aquí ¡Cuidado! Oh, balas Vale Vale Vamámonos Hay cerillas Estos son traicioneros, eh Por si acaso Vale Vale ¿Por aquí qué? Oh Vale Bueno, pues una llave para la saca Vale Me alegro de que estés bien Desde lo de la iglesia ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph No, está bien Al menos no lo estaba La última vez que lo vi ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie Lo encontré en una jaula Se asustó y se escapó Ya ¡Ah! Bueno, parece que este es el único camino Claro, solo afecta a los que tienen odio, rencor o alguna cosa de esas Yo que sé A ver No, 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 no No, a mí no Sebastián, ¿qué te... Apártate ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo Me atacaste Lo siento, pero estás contagiado Quizá te use para detenerme ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vale Abriré, abriré, abriré ¿Leslie? ¿Leslie, eres tú? ¡Leslie! ¡Muy bien! Solo un poco más ¿Qué pasa? ¿Rubic? ¡Socorro! 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 ¿Leslie? Bueno, mira, al menos estamos libres ya Me estoy aburriendo de jueguecitos Peligro inflamable Bueno... Bueno... ¿Ya? ¿Estás aburrido? Muchas gracias ¿Quéömigo te esbolla? ¿Eres? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Coño, que está aquí Vámonos Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Venga, saludo ¿Hay una llave por aquí? ¿Qué pasa? 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 Vale, 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 vale A ver si me vienen poco a poco por ahí veo si me viene uno creo que me voy a hacer un virote de estos por si acaso vamos vente chacho tío si no te acabaré echando un flechazo igualmente míralo 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 mí ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Oh, mira! ¡Joseph! ¡Suscríbete! ¡Vámonos a esta fábrica rara, tío! ¡Muñecos! ¡Yo que sé qué es eso, tío! ¡Uff! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Por fin una placa! ¡Ah! 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 ¡Muchas balas! ¡No tengo aquí nada! ¡Ah! 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 A ver... Gracias.